El Hospital Veterinario Unan Banfield no solo está sirviendo ahorita como centro de acopio, sino que también estamos abriendo nuestras puertas para que todas las mascotas que hayan sido afectadas por el sismo, entiéndase perros y gatos, puedan recibir atención con nosotros de manera gratuita, obviamente a los afectados por el sismo es a los que estamos dando atención gratuita en este momento y estamos también ayudando a todos los perros de las brigadas que están ayudando a rescatar de los escombros. Hemos recibido hasta ahora a lo mejor unos 3, 4 perros que obviamente sufrieron ataques de pánico y se aventaron por las ventanas o que los movimientos hicieron que tuvieran alguna afectación. Tuvimos una mascotita también que la sacaron de los escombros y bueno, todas estas mascotas están siendo atendidas ahora, estamos esperando que tengan una pronta recuperación y que podamos sacarlos adelante y también ya recibimos un par de perros brigadistas que después del cansancio de las horas de trabajo vinieron con nosotros, les dimos suero, los ayudamos a reanimarse un poco y las chicas que los trajeron volvieron a salir a la búsqueda de gente que necesite ayuda y de seguir buscando gente en los escombros que creo que eso es lo que más nos preocupa a todos. El perrito que se aventó por la ventana pues yo creo que del pánico o en el movimiento probablemente estaba cerca de la ventana y se cayó. Creo que cayó como de un sexto piso, obviamente tuvo golpes importantes y bueno, ahorita está como en atención intensiva digamos o terapia intensiva, estamos vigilando cómo va evolucionando y bueno, el otro caso también que creo que es súper pues como conmovedor fue este perrito que estuvo prácticamente todo un día bajo los escombros de la casa porque sus dueños se quedaron sin casa, se vino abajo la casa, se quedó atorado ahí y bueno, nos los trajeron igual. Ayer tuvo una cirugía y ahorita está en recuperación, estamos esperando que salga bien de su cirugía y que salga bien de la recuperación y que pronto pueda estar otra vez con sus dueños. Las mascotas afectadas por el sismo y los perros brigadistas o los perros de trabajo están recibiendo ahorita aquí en Banfield atención gratuita.